Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les mostraré cómo realizar una correcta interpretación de lo que es el instrumento de medición llamado micrómetro. Básicamente la diferencia entre lo que es un micrómetro y un vernier pues es el rango de medición. Un micrómetro pues básicamente como su nombre lo indica pues hace mediciones para piezas u objetos pequeños. En este caso vamos a utilizar este simulador que básicamente está en la página esta de Stefanelli. Tiene un rango de medición de 0 a 1 pulgada y pues una resolución de 0.0001 milésimas en este caso de pulgada o 10 milésimas. Entonces básicamente explicaré lo que es la escala de medición y cómo va a ser la correcta interpretación. Primeramente vemos lo que es la escala que está en la parte del cilindro fijo que va desde 0 hasta 9, ¿no? Lo podemos abrir y va a ser hasta la pulgada pues completa, ¿no? Que vamos a tener. Entonces, si ustedes se fijan, tiene pues algunas divisiones que al igual que el micrómetro, perdón, al igual que el vernier en pulgadas, pues va a estar dividido en .025, pues en este caso milésimas de pulgada. Es decir, empieza en 0, .025, .050, .075 y cada número de estos, pues que se miran de tamaño mayor, pues van a valer .100 o .1 milésimas de pulgada, ¿no? Es decir, aquí tenemos .100 y los incrementos, al igual que en el vernier en pulgadas, pues serán de .025, es decir, .100, .125, .150, .175, .200 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Nosotros, pues vamos a, en este caso, a mover lo que es nuestro instrumento de medición para que nos dé ciertas medidas, ¿no? Entonces vamos a cerrarlo. Por ejemplo, vamos a hacer la medición, este, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí y vamos a notar que en este caso, pues se ve hasta cierto punto. Aquí lo que tenemos que ver es hasta dónde llega lo que es este cilindro móvil, hasta dónde deja, pues al descubierto lo que es la escala. En este caso, está en el 5, pasa el 525, luego está entre el 550 y, pues está entre el 550 y por acá estaría el 575. Nos vamos, pues hasta donde se alcanza a ver, ¿no? Que en este caso sería 550. Entonces, yo traigo aquí lo que es la calculadora, que es mucho más fácil estar sumando las unidades que me va dando para al final hacer una sumatoria de todo, ¿no? Entonces, dijimos que estos números grandes valían .500, entonces le vamos a dar .500 más, en este caso, dos rayas pequeñas que cada una vale de .025 el incremento. Entonces, es .025 más otros .025, pues sería .050. Entonces, pues ahí la media sería, pues, 550, pero tenemos que hacer el conteo de lo que es el cilindro móvil y la escala Bernier que va a estar en la parte izquierda, ¿no? Entonces, 550 podemos agregarle un 0 perdón, 0.550 más, en este caso, la escala del cilindro móvil. En este caso, lo vamos a tener del 0 hasta el 25 y, pues, cada raya de esta, pues, va a valer .001 milésimas de pulgada, ¿no? Entonces, esta la vamos a sumar hasta donde llega la línea, pues, central, que es esta, ¿no? En este caso, está el 10, está en el 11 y está entre el 11 y el 12, ¿no? Está en medio de los dos y tú te fijas esta línea que está aquí. Entonces, nos vamos a la línea más pequeña, ¿no? del valor más pequeño, que sería 10, 11, ¿no? Está entre el 11 y el 12, agarramos el 11, ¿no? Entonces, le sumamos más 0.011 y le volvemos a hacer otra sumatoria en este caso con la escala fija que va a estar acá, ¿no? En este caso, se empalma en el 8 si tú te fijas el empalme aquí está marcado de manera, pues, con un rojo el cual, pues, nosotros vamos a ver también empalmados empalmado con el instrumento en físico en este caso, pues, se empalma esta línea con esta línea, ¿no? vamos a buscar el empalme, se empalma en el 8 y estas van a valer 0.000 en este caso, 8, ¿no? sería 3 ceros y, pues, ya lo que es el número entonces, hacemos la sumatoria total y, pues, la cantidad en este caso, pues, sería 0.568 o, bueno, 5,618 que sería esta cantidad que está acá entonces, vamos a hacer otra sumatoria vamos a moverlo un poco vamos a decir que aquí en este caso está entre el 300 325 vamos a hacer la sumatoria sería 0.325 más en este caso hasta donde llega en lo que es la del cilindro móvil pasa el 10 en este caso está entre el 11 y el 12, ¿no? al igual que ahorita agarramos el número pequeño, ¿no? que sería el 11 le sumamos 0.011 más el empalme de lo que es la escala fija que va a estar acá realmente, pues, vamos a ver pues, en el simulador que nos los marca muy fácilmente el empalme pero ya en el instrumento en físico también pues, lo veríamos empalmado a lo mejor no tan perfecto como esto pero sí pues, de cierta manera alineado, ¿no? entonces le sumamos pues, la unidad esta que sería 0.001 en este caso 2 la medida final pues, sería 0.3362 entonces hacemos el descubrimiento aquí de la medida y pues, vemos que realmente coincide y básicamente pues, eso serían las mediciones o más bien la interpretación de la escala que ya con el instrumento físico pues, estaríamos viendo en su momento bueno, sería todo pues, nos vemos en clase que nos vemos en clase